Buenas tardes a todos. Ya sé que venís del Coffee Break, así que supongo que tendréis pilas para aguantar estos 20-25 minutillos de charla. Antes de nada, dar las gracias a GDG Málaga por darme la oportunidad de estar aquí en el DEFET. Hoy voy a tratar el tema de instrumentación de binarios con FRIDA. El tema de instrumentación de binarios supongo que los que no trabajéis con temas de análisis de malware o de ingeniería inversa pues no tendréis mucho contacto con ellos. Así que explicaré desde cero en qué consiste esto de la instrumentación de binarios y hablaré de un framework que facilita mucho el trabajo con la instrumentación de binarios y lo hace muy rápido. Bueno, algunos sé que me conocéis, pero otros muchos no. Soy Fernando y trabajo como ingeniero de software en VirusTotal y trabajo con temas de sandboxing, que es el tema de análisis de binarios en entornos controlados, por ejemplo, de máquinas virtuales, para instalar informaciones. Con temas de análisis de binarios en entornos controlados, sobre todo en este caso para analizar malware. Y la primera charla que di en mi vida fue en un evento que organizó el GDG Málaga. Así que después de muchos años estoy otra vez en un evento del GDG. A lo largo de la charla he dejado QRs, pues por si queréis hacer preguntas y al final de la charla la resolvemos, por si se os ocurre en medio de la charla y luego se os olvida y tal. Y también he dejado QRs a las demos que hay. También al final del todo hay un QR a las slides, por lo que si queréis tener acceso a ellas, pues simplemente al final le hacéis una foto y tenéis un enlace a la diapositiva. Entonces, vamos a empezar a tocar el tema de instrumentación de binario. La instrumentación de binario consiste en implementar una serie de instrucciones o un código que nos permita obtener conocimiento sobre qué hace una aplicación internamente si nosotros tenemos conocimiento de esa aplicación a nivel interno. Entonces, lo que quiero decir con estas palabras es que nosotros, por ejemplo, tendríamos acceso a un programa y queremos saber cómo funciona internamente durante su ejecución. En la instrumentación tenemos dos tipos, que en este caso sería la instrumentación a nivel de binario, que consiste en ejecutar la muestra en un entorno que nosotros tenemos controlado y que sabemos a ciencia cierta que funciona. Y la instrumentación a nivel de código en el que nosotros introducimos lo necesario para poder controlar el flujo de ejecución y poder ver qué está ocurriendo. Durante la charla nos vamos a centrar en la instrumentación de binario, teniendo solo el binario en sí, para obtener información sobre lo que tenemos. Para hacer instrumentación tenemos distintos frameworks. Unos son comerciales, otros son open source y otros son tanto open source como gratuitos. Yo he trabajado con estos tres y actualmente trabajo con el primero de todos, que es Frida. Y os voy a explicar un poquito así por encima por qué tocó Frida. Intel PIN, como bien pone ahí, es una herramienta de Intel. Lo que pasa es que es comercial y necesita una licencia. También no soporta tantas arquitecturas como Frida. Dinamorio sí es una herramienta que es open source, pero la velocidad de instrumentación a la hora de desarrollar la herramienta es mucho más lenta. Y Frida es un framework que es tanto gratuito como open source y que podemos utilizar de manera comercial sin ningún problema, que nos permite instrumentar binarios en cuestión de minutos. En un minuto, en dos minutos, tendríamos la instrumentación escrita. También nos abstraeríamos de muchos conceptos necesarios que requeriríamos en Dinamorio o en Intel PIN. Entonces, Frida es un framework que actualmente sponsoriza NowSecure y creado por Owl, que es un noruego, que es multiplataforma. No solamente lo podemos utilizar en entornos de escritorio, sino que lo podemos utilizar en plataformas móviles, incluidos iOS y Android, siempre que tengamos unas condiciones determinadas. Es multiaquitectura, por lo que no estaremos limitados a X86 o X64, sino que tendremos acceso también a plataformas ARM o incluso MIPS. El tiempo de desarrollo comparado con otros frameworks es muy rápido y tenemos bindings, es decir, tenemos librerías accesibles en los lenguajes más populares, que en este caso se suele utilizar Python, Node.js y también se puede utilizar Java. Los motivos para utilizar Frida, pues, os los podéis haber imaginado al ver el resumen de la herramienta. Y es que es muy rápido, es multiaquitectura, es multiplataforma y podemos hacer bugear aplicaciones sin tener acceso al código. No me dejo nada. Bien, aquí viene lo divertido. Podemos instrumentar aplicaciones escribiendo Javascript. Javascript, toda la API de Javascript que utiliza Frida está muy bien documentada en su página web, aunque solo os recomiendo el uso de Javascript para cuando tengáis que hacer herramientas pequeñas o muy rápidas. ¿Por qué? Porque ya por experiencia personal, cuando una herramienta de Javascript de instrumentación se hace muy grande, ya empezamos a tener problemas para debuguear, para encontrar fallos, etcétera. Con TypeScript, tenemos control de tipos, tenemos auto-completion y tenemos acceso a todas las APIs en cualquier momento. ¿Cómo funciona Frida por dentro? Es de la siguiente manera. Ahora después voy a poner un esquema mucho más sencillo que este. Y nosotros desarrollaremos un puente en el que recogeremos información en nuestro lenguaje favorito, por ejemplo, en Node.js o en Python. Y le indicaremos un script que hemos escrito en Javascript o en TypeScript. Y lo utilizaremos para inyectarnos en la aplicación objetivo con el agente de Frida. Entonces, el agente de Frida utilizará ese código que hemos escrito aquí para comunicarse con lo que está ocurriendo dentro de la aplicación. Así suena un poco a chino, así que he hecho un ejemplo más sencillo. Tenemos Home Debugger, una aplicación que nos debuguea, un canal de comunicaciones, un agente que está aquí en TypeScript o Javascript y una aplicación que queremos debuguear. Instalar Frida es muy, muy sencillo. Bien. Hacemos pip install Frida y Frida Tools y tendremos acceso tanto a las herramientas de Frida que están construidas sobre la plataforma y tanto en la librería de Python. Esto se extiende también a Node.js, esto también se extiende a Java. No tiene mucha más complicación. Entonces, para trabajar con Frida solamente necesitamos tres cosas. Un editor de texto. En este caso yo os recomiendo Visual Studio Code porque os hace la autocompletión de todo y os dice los tipos que tenéis que trabajar, etcétera. Una aplicación para debuguear y tenéis instalado la librería de Frida. La documentación de la API he dejado un enlace aquí, por lo que si queréis ir viéndola, podéis consultar ese enlace. Vamos a ver un poquito por encima la API de Frida y con una demo para que veáis en un caso práctico cómo funciona. Una de las APIs que tenemos acceso es el modo interceptor de Frida. El modo interceptor trabaja con un puntero a una función que utilizaremos para controlar qué ocurre antes de que se ejecute el cuerpo de una función y qué ocurre justo antes de dar el valor de retorno. Entonces, nosotros tenemos acceso a los argumentos, que es una lista de native pointers, y al valor de retorno antes de salir. Podremos leer dichos valores o también podremos modificarlos. Modificarlos tiene tela porque normalmente en las estructuras, según el sistema operativo, estaremos tratando con puntero. Entonces, voy a poner la demo, que creo que tenemos tiempo. Dura un minuto nada más, así que deberíamos ir bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, no lo sé todavía, así que no sé si lo puedo poner más grande, así que ir parando. Bueno, el ejemplo es una aplicación muy sencilla, que lo único que hace es imprimir un número creciente, que en este caso es este entero, entrar en un bucle para subir este número y al principio tendremos el puntero a dicha función, la dirección de memoria que corresponde a ella. Luego tendremos nuestro interceptor, que utilizará la dirección de memoria de la aplicación, de la función en concreto, y tendremos el código en Python, que hará un attach al binario que está ejecutándose e incluirá nuestro script de instrumentación. Entonces, nosotros compilamos el binario y lo ejecutamos. Al ejecutarlo tendremos la función, la dirección de memoria y el resultado en pantalla. Entonces, introducimos dicho puntero en el interceptor y lanzaremos nuestro script de instrumentación. Entonces, como estáis viendo, estamos viendo dentro de la aplicación que está ocurriendo sin nosotros tener acceso en ningún momento al código de la aplicación y además lo estamos haciendo en vivo. Podremos estar dentro de la aplicación y salirnos cuando querramos sin ningún problema, ya que Frida permite esta funcionalidad. Con Replace podremos utilizar el puntero que hemos obtenido al principio a dicha función para reemplazar el cuerpo entero de la función. Por ejemplo, la función que hemos visto ahora imprime un número, pues lo que podríamos hacer es reemplazar el cuerpo de la función y en vez de imprimir un número, pues podríamos hacer que imprimiese un número más del que le hemos dicho o incluso hacer que no imprima ningún valor o lo que queráis en este caso. Para ello, necesitaremos tener en cuenta algo importante que es el valor de retorno y los tipos de los argumentos que se le pasan a la función, ya que si devolvemos algo que la función originalmente no espera, nos cargaremos el flujo original de la aplicación y si introducimos argumentos que no son los tipos esperados, pues si es un lenguaje fuertemente tipado, entonces tendremos ya un problema y aunque no sea tipado, si el tipo no es lo esperado, no lo vamos a cargar. Y otra importante, que también está disponible en la API, es Native Function. Native Function lo que hace es crear, utilizando un puntero, una copia de una función para poder utilizarla nosotros desde la instrumentación. Es decir, si nosotros tenemos la función sleep del kernel 32, por ejemplo, y queremos poder llamarla desde Frida, simplemente utiliciendo el puntero a dicha función, podremos llamarla desde nuestro script sin ningún problema. Para ello, necesitamos tener el puntero a dicha función, el tipo de valor de retorno, los argumentos también, y el API. El API, normalmente, por defecto, Frida escoge STD Call y la API es la aplicación de interfaz binaria que establece cómo se van a acceder a las estructuras y a los valores que hay en memoria. Por otro lado, la API lo definiría a través del código fuente. Frida, en principio, nos permite las convenciones de STD Call, Disk Call, Fast Call, MSCDL, en 64 y en Unix, tanto en X86 como en ARM. Otra de las APIs más importantes es la API de Find Export by Name, que nos permite, dado un export que nosotros le hemos indicado, obtener el puntero o la dirección absoluta a dicha función. Por ejemplo, si nosotros queremos, sin saber cuál es el puntero, porque la aplicación no nos lo dice, obtener un puntero a Slip, no tendremos ningún problema en hacerlo a través de esta API. Como veis, uno es Find Export by Name y otro es Get Export by Name. La diferencia está en el valor de retorno. Entonces, es mejor que utilicéis siempre Get Export by Name, porque en el caso de que no encuentre nada, devolverá un valor que el framework entiende y, por tanto, no tendremos problemas al procesar el código. Y, por último, voy a hacer un caso práctico con el blog de notas de Windows. Vamos a hacer una herramienta de instrumentación muy sencilla, que nos va a permitir ver qué hace una herramienta muy sencilla como el notepad de fondo y consiste en ver los ficheros a los que accede mientras nosotros la estamos utilizando. O voy a poner una demo explicando paso a paso todo lo que hacemos. Entonces, lo que conocemos de notepad es que es un editor de texto plano que está en todas las versiones de Windows. Probablemente todo el mundo lo conozcáis. Que nosotros, desde nuestra herramienta, podemos ver las llamadas que hace. Y también sabemos que Create File W es una API que llama el blog de notas para crear, abrir o acceder a algún archivo. Entonces, voy a poner el vídeo. A ver si puedo. Bien. Lo que estoy lanzando aquí es para compilar el script de instrumentación. Lo estoy haciendo en TypeScript, pero necesitamos compilarlo a JavaScript para que lo entienda la gente. Y lo que vamos a hacer es obtener un puntero a la función Create File W de kernel 32. Ahora, lo que haremos será crear el código de instrumentación para obtener la información de los argumentos y de los valores de retorno. Entonces, primero creamos el ep5name, que es el argumento donde está la cadena del archivo a abrir. Lo indicamos con un native pointer, que es un tipo nativo de Frida. Y cogemos el argumento número 0 y lo guardamos en el ep5name. Luego, a la salida, antes de que devuelva el valor, lo que vamos a hacer va a ser comprobar que dicho puntero existe. Y lo vamos a imprimir en pantalla. Para imprimirlo en pantalla, tenemos acceso a la API de Frida, que nos permite leer strings como UTF16 o como ANSI o como C. Y también imprimiremos el valor de retorno de la función. Gracias. 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 Y finalmente, lo que haremos será decirle a la API de interceptor que coja el puntero de Create File W. Y le pase como código de instrumentación la clase que acabamos de crear. En cuestión de dos minutos, hemos creado una herramienta que nos permite instrumentar. Aquí le diremos que se atache a notepad.exe, que es el proceso, y que le pase el script que hemos hecho. Y le daremos el output de la salida. Entonces, ahora abriremos el bloc de notas. Y nos utilizaremos nuestro script de instrumentación para entrar en el bloc de notas. Una vez estamos dentro de la aplicación, podemos interactuar con ella. Vamos a abrir distintos archivos primero. Y ahora cuando abramos un desplegable, empezaremos a ver todos los archivos que está abriendo notepad.exe de fondo. Como veis, nosotros en principio, vemos que ha intentado abrir el archivo asdvg.txt, pero en realidad, antes de abrir este archivo, había abierto otros muchos archivos por debajo que nosotros no conocíamos. En cuestión de dos minutos, hemos conseguido instrumentar una aplicación y también tener acceso a los contenidos de los argumentos de las funciones que tiene. Aunque aquí lo hemos hecho con una API conocida de Windows, que es KeyFileW, lo podríamos hacer con cualquier otra API o incluso con funciones que están contenidas dentro del binario. Tendremos que analizar el binario, ver los argumentos y dónde están dichas funciones. Y escribir el código de instrumentación correspondiente. Voy a explicar un poquito más a fondo el script. Uy, perdón. Bueno, viendo el binario de Notepad por dentro, tenemos acceso a las distintas syscalls que va a llamar. De la API de Windows. Y en este caso sabemos que llama KeyFileW a ciencia cierta. Y como sabemos que llama KeyFileW, pues tenemos distintos argumentos que nosotros podemos leer. Tenemos acceso al filename, al tipo de acceso, a los atributos de seguridad, al template file. Podremos leer todos los argumentos siempre que conocemos el tipo. En este caso sabemos que es un pointer a una string, a una wide string. Por tanto, Windows lo trata como UTF16. Y cogeremos el puntero del primer argumento y lo leeremos con la API de Frida. Para hacer esto necesitamos un puntero a KeyFileW, que es lo que hemos visto anteriormente. Y cuando ya tenemos dicho puntero, podemos escribir el código de instrumentación. Esto es para que lo veáis más claro. Antes de attacheando. Así, a grandes rasgos, ya tenemos el native pointer, que es el donde vamos a guardar el argumento. Y luego, ya teniendo el puntero, utilizamos la API de Frida, aquí, concretamente, para leer el valor contenido en este native pointer. Y también tenemos el valor de retorno, que en este caso es un entero. Y lo colgamos en consola con redvald.toStream. También tenemos acceso a otras APIs, por ejemplo, las que hemos visto al principio. Tenemos acceso a toda la API de Frida en la página web. Por tanto, podremos leer cadenas, podremos leer enteros, podemos leer punteros, podremos escribir, podremos hacer alocaciones en memoria de cualquier tipo de dato que nosotros necesitemos. Y cualquier cosa que haga falta o que echemos de menos en la API, se puede incluso incluir sin ningún problema, al ser una plataforma de código abierto. También tenemos ejemplos de cómo funciona esta plataforma en sistemas Android y en sistemas IOS. Por lo que si no tenéis interés ninguno en estudiar el comportamiento en plataformas de escritorio, también podéis ver cómo se haría, por ejemplo, en IOS o en Android. Es muy sencillo y el proceso es similar al que hemos seguido durante la charla. Y en principio, esta ha sido la introducción a la instrumentación de binario y confida. Creo que ha ido bien de tiempo. He dejado el QR a las slides y ahora voy a mirar las preguntas que me habéis hecho, si tenéis alguna. Si no la habéis hecho y la queréis hacer por micrófono, me la hacéis por micrófono. Que cualquiera de las dos me vale. Así que bueno, voy a mirar a qué me habéis puesto y si no, pues nada. Bueno, estamos cerrados, ¿no? Bueno, pues ya la he cagado, no le pasa nada. ¿Tenéis preguntas que me queréis hacer por alguno de los...? No, eso no estaba planeado. Muy buena. Mira, una preguntilla. El ejemplo que has mostrado, claro, tú sabes que ya la aplicación llama a esa función. Sí. Pero si no sabes el nombre de la función o cómo ese paso anterior... Vale. ¿Hay herramientas, la API ofrece, no sé, alguna llamada para tener introspección, sobre la aplicación, para saber que funcione llama, qué librería... Vale, contesto. Frida tiene dos modos de ejecución. Hoy os he enseñado el más intuitivo para enseñaros en 20 minutos. Y tiene otro modo de ejecución que se llama Stalker. En Stalker tienes acceso a toda la ejecución a nivel de código máquina. Entonces, vas a ver todas las funciones que se llama y puedes ver a nivel de instrucciones que está ocurriendo. Entonces, viendo esa ejecución, luego puedes instrumentar tú con la API de Interceptor esa llamada. Lo que yo suelo hacer, yo trabajo con Frida en sistemas Windows, yo normalmente utilizo las DLLs de Windows. Las DLLs de Windows yo sé que están documentadas, que prácticamente todo el software, exceptuando ciertos malware, la va a llamar de una forma u otra. Entonces, yo en Windows, por ejemplo, utilizo las DLLs de Windows y sus funciones. En el caso de que no sea... En el caso que tú me comentas, que tú quieras instrumentar funciones que no están en una API conocida, tiene dos opciones. Utiliza Stalker. Voy a poner los Stalker. Stalker está... ¿Dónde está? Creo que aquí. No está aquí. En este caso, puedes atachearte al hilo principal de la aplicación y ver qué está ocurriendo a nivel interno. Ya viendo eso, tú puedes escribir el código para interceptarlo. Normalmente lo que yo hago cuando me pasa esto es desensamblarlo. Abro el binario en un desensamblador, veo la función y simplemente ya sabiendo dónde está la función, me coloco ahí. Si no quieres hacer eso, simplemente lanzas Stalker, ves el flujo de ejecución y luego creas un script en función de lo que has visto. En otras herramientas como Interpin, por ejemplo, eso sería mucho más costoso porque el tiempo que requieres tú para implementar lo que acabas de ver, puede ser un día. Sin embargo, en Frida puede ser cuestión de minutos en hacerlo. Si te queda alguna duda... Gracias. 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 Gracias por ver el video